la trama rusa, pero localizamos a Ligia Bonetti, que está fuera del país, y entonces brevemente vamos a conversar con ella, la presidenta ejecutiva del grupo Sociedad Industrial Dominicana. Buenos días, Ligia, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo están ustedes? Pues muy bien, muy bien. Gracias, Ligia, por aceptar nuestra llamada. ¿Sabe lo que planteó Jaime Tomás? De que supuestamente los trabajos del metro estarían detenidos, no, aquí y después en Santiago. Pero vámonos primero al caso de aquí, de la autopista Duarte, en el centro de distribución de lo que me imagino que es el caso de Indubeca. Entonces, ¿cuál es la situación, Ligia? Bueno, primero, no sé, creo que él está un poco desinformado sobre lo que comentó. La realidad es que justo en la parte frontal del autopista Duarte, donde está en el kilómetro 13 del centro principal de Indubeca, se había trazado todo el proyecto del metro. En ese sentido, nosotros nos enteramos cuando ya el metro venía caminando, la construcción venía caminando hacia nosotros, cosa que debió haberse quizá hablado en su inicio cuando se empezó el proyecto, pero de todas maneras pudimos sentarnos entendiendo la magnitud de la importancia que tenía ese método de transporte para la ciudad. Nosotros entramos en el proceso de negociación y dado que todo el frente de nuestra propiedad es la que está siendo, vamos a decir, afectada por lo que es el trazo del metro y lo que había ahí era una parte del parqueo y el frente de las oficinas, la parte de atrás es todo el almacén del centro de distribución, pues nosotros tomamos la decisión de entrar en un proceso de negociación y eso está caminando, o sea, nosotros nunca detuvimos eso y hasta el día de hoy ya ellos están inclusive ya haciendo sus trazos internos dentro de nuestra propiedad, o sea, que ahí hay una desinformación por parte de Jaime Tomás que no sé de dónde la habrá sacado. Y en el caso de Santiago, pero que ya... No, pero todavía, o sea, no hay acuerdo, pero caminan a un acuerdo. Eso es lo que ya digan. No, 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 no es que estamos caminando a un acuerdo, nosotros llegamos a un acuerdo. Hay un acuerdo, ahí se está detenido, no está detenido por eso realmente. Ahí lo que falta son las legalizaciones, títulos y cosas que hay que endosar o ceder o lo que fuera para ver cómo... Detalles, 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 prácticos y administrativos, pero ahí ellos están caminando y de hecho están construyendo su hoyo y su hueco para hacer todas las columnas, porque ese metro es aéreo. Perfecto. O sea que... Y, Ligia, y el caso de Santiago, ¿qué refirió también el caso de un solar en Santiago, donde se iba a hacer un distribuidor que supuestamente está paralizado por la misma situación? Sí, ahí sí de nuevo, insisto, los proyectos que hace el gobierno y sobre todo los que afectan propiedades privadas, porque es un país donde la propiedad privada es privada y si tú tienes tus títulos y tus espacios, pues te desayuno un día con que ya te lo están quitando. En realidad ese proyecto estaba en papel, no estaba iniciado aún. También cuando fuimos identificados de que iba a afectar una parte importante de nuestro terreno en Santiago, sostuvimos conversaciones con ellos para ver cuáles podían ser alternativas, tanto con lo que hicieron el proyecto como con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Inclusive llegamos al Palacio para entender cuál era el proyecto completo, el alcance, para poder ver si había alternativas. Y en esas reuniones en Palacio, dijeron muy claramente, el ministro de Obras Públicas dijo que habían encontrado una solución mucho mejor y más viable para hacer ese retorno que querían hacer en nuestra propiedad. Y nosotros pues dijimos, bueno, pues nada, nosotros estábamos al igual que estuvimos no solo en el caso del Occidental en el kilómetro 13, sino que recordarán que la autopista que lleva a Samaná, la carretera que lleva a Samaná Nueva, cruza medio a medio a nuestra plantación de Montepalda de Palma y nosotros entendiendo de nuevo la importancia que conllevaba ese cruce de llegar a Samaná por esa autopista. Nosotros en su momento, hace muchos años atrás, pues que dimos más de nueve kilómetros de propiedad de plantación de Palma y nosotros como siempre, el grupo de SIDES siempre ha colaborado para generar el bien a la sociedad y sobre todo para ser parte del progreso y del desarrollo de que República Dominicana tenga y los ciudadanos tengan mejores condiciones y los proyectos valen la pena. En el caso de Santiago, seguía en papel y el propio ministro de Obras Públicas fue que ni siquiera entró a un negocio. Que dijo que ya se había encontrado otra opción mejor. Bueno, pues muchas gracias, Ligia, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, feliz mañana y nada. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, en resumen, Jaime, el caso del metro de Los Alcarrizos, ahí se llegó a un acuerdo. No hay problema. Se llegó a un acuerdo y se está trabajando. Ahí no hay problema. Ellos, ya la parte del parqueo que se llevaba ahí, de lo que nosotros conocíamos todos como Indubeca, la parte que es el mayor centro de distribución de ellos, pero toda la parte del parqueo se la lleva esta obra, pero ya ahí se está trabajando ahí un acuerdo. Y en lo de Santiago, en lo de Santiago, según ella dijo, fueron al Palacio y ya el ministro informó en Palacio que ellos habían encontrado otra opción. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, continuamos, José. Cambridge, analista. Yo decía que...